Cierrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, le informo que se emitieron 407 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 407 votos por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación del Centro de Estudio de los Derechos Humanos y de la Población en situación de vulnerabilidad y su inclusión. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!